Imagínate que Dios te da un ojo izquierdo malo y tengas que viajar largas distancias para recibir cirugías. Imagínate que Dios te da un brazo izquierdo bueno y con tu esfuerzo y sacrificio, además del apoyo de tu familia, logras firmar con diablos y apenas a los 15 años los Dodgers te contratan. Imagínate que debutas antes de cumplir 20 y que las comparaciones con el más grande ídolo nacional no se hagan esperar. Pero una lesión en 2017 te aleje de la lomita más de un año. Imagínate que en 2020 te afiances en la rotación y ese año salves el juego con el que quedas campeón. Imagínate que en las siguientes dos temporadas tu nivel mejore cada vez más, obteniendo títulos de victorias y efectividad. Que el jugador franquicia del equipo diga que ahora tú eres el as de la rotación. Que vas a tener el salario anual más alto para un nacido en México. Imagínate que las grandes ligas no te den la misma proyección. Que nunca te contemplen a juegos de estrellas y que en tu mejor año te dejen tercero por el Saiyong. Imagínate.